Bailando, cosando, bailando, cosando Bailando, cosando Bailando, cosando, bailando, cosando Bailando, cosando, 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 ¡Vamos a volver a 2014! ¡Voy a Turí! ¡Ahora en la tercera! ¡Una gocita! ¡Una gocita! ¡Una gocita! ¡Una gocita! ¡Una gocita! ¡Una gocita! ¡Un tri! ¡Un tri! ¡Un tri! ¡Un tri! ¡Un tri! ¡Vamos, Delly! ¡Vamos, Delly! ¡Esto! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Camila! ¡Susan Caldillo! ¡Vamos, Camila! 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 ¡Vamanda y Gasoto! ¡D concernente! ¡Vamos, D ! ¡Vamos, D ! Fernanda Falcón, una vuelticina, una vuelticina, una vuelticina, para el presidente, dos mil veinticinco, el biturín, el hijas, bailando, dos altos, bailando, dos altos, para Richard Lázaro, bailando Richard, ojo, baila Richard, esa vuelticina, esa vuelticina, esa vuelticina, esa vuelticina. ¡Ajú, al viento! ¡Ajú! Arturo Turiz. Su biencita la vida. Jesús Turiz. ¡Losito Mesa! ¡Hoy estoy bien pegando! ¡Su mansión, su tema, su éxito! ¡Su éxito! ¡El favor de Cachero! ¡El favor de Cachero! ¡Éxito! ¡Felicidad! ¡Los podemos estar aquí en YouTube! ¡Losito Mesa! ¡Lositos Mesa! ¡Losito Mesa! ¡Los director de 6 de Agosto versus San Pedro de Saño! ¡Uni! ¡De guancano! ¡Yo no puedo! ¡De guancara! ¡De guancara! ¡De guancara! ¡Saludos por la guancara! ¡Familia Turimba Checo! Llegó la aeropucia en Andia, ya llegó la aeropucia en Andia, y Oxito Mesa, con su tema, su éxito, stridicia amada de bachero, reencuentro de Youtube, en todas las redes sociales. Arupación Andia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Orgésa, orgésa! ¡Súper sonido! ¡Del Perú! ¡Losito González! ¡Suscríbete!